La Liga Deportiva Universitaria, también conocido como Liga de Quito, o simplemente Liga por sus siglas LDU, es un club deportivo ecuatoriano con sede en Quito, la capital del Ecuador. Se fundó en 1918 como un equipo de fútbol universitario de la Universidad Central del Ecuador, y el 11 de enero de 1930 fue fundado oficialmente como Liga Deportiva Universitaria, por lo que en 2018 celebra ya su centenario de existencia. A la Liga también se le conoce como al Rey de Copas del Ecuador o también como a los universitarios. Desde 1960 forma parte de la Serie A de Ecuador. A fecha de hoy, ha logrado 14 títulos, de los cuales 10 son como campeón de la Liga Ecuatoriana. A nivel internacional, su mayor triunfo fue la Copa Libertadores de América en 2008, una Copa Sudamericana en 2009 y dos Recopas Sudamericanas en 2009 y 2010. Además tiene otros títulos provinciales y amateurs. También fue subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2008 y subcampeón de la Copa Sudamericana 2011-12. Juega sus partidos como local en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido también como Estadio Casa Blanca, el cual tiene una capacidad para 41.575 personas. Este fue inaugurado en marzo de 1997 con el nombre de Estadio de Liga Deportiva Universitaria, y en 2017 cambió el nombre por el de Estadio Rodrigo Paz Delgado. El equipo mantiene una rivalidad histórica con la Sociedad Deportiva Aucas, con quien disputa el Superclásico de Quito, considerado como el partido de mayor tradición de la ciudad capitalina. La Liga Deportiva Universitaria es uno de los equipos más taquilleros en la Liga Ecuatoriana. Entre la población del Ecuador goza de un 15-23% de aceptación y popularidad. Aparte de tener una rivalidad con el Aucas, tiene también una fuerte rivalidad con el Nacional. En la última década, la Liga de Quito ha tenido una gran rivalidad con Barcelona Sporting Club, debido especialmente a que el cuadro canario nunca ha podido ganarle a los Azucenas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Esto ha generado que este encuentro sea el más taquillero año tras año. Su mejor puesto mundial en ranking de la IFS fue el undécimo lugar logrado en 2011. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.